¡Suscríbete al canal! En el marco del mes de las juventudes, desde la dirección de juventud perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, nos parece importante generar espacios en donde se pongan de manifiesto las distintas realidades desde las cuales se puede vivenciar la juventud. Es por eso que convocamos a Enrique Plantei, atleta paralímpico en esquí alpino adaptado. Autor del libro Se Existimos, en esta oportunidad su visita tiene como fin contar una historia de vida que se basa en superación y que tiene como objetivo motivar las juventudes. Enrique Plantei nació en Neuquén el 29 de agosto de 1982, pero creció en Lompopue. A los 12 años sufrió un accidente automovilístico que le impidió volver a caminar. Tiempo después de este suceso, viajó a Cuba junto a su madre para rehabilitarse durante cuatro meses. Su profesor de Educación Física del Colegio Don Bosco, Raúl Garrido, fue quien lo impulsó a seguir haciendo deportes, igual que al resto de sus compañeros. Así empezó a jugar a los deportes más clásicos y sobre todo los más simples para adaptar, como básquet, volei y handball. Pero ninguno lo apasionaba. A él siempre le había gustado la velocidad y la adrenalina. A los 16 años llegó la oportunidad junto a sus amigos. Con ellos, que nunca lo alejaron de ninguno de los planes adolescentes, hizo su primer viaje solo. Fueron a San Martín de los Andes. Ellos iban a esquiar y Enrique los acompañaba. Pero estando en una confitería de Chapeco, se le acercó una instructora, Claudia Vega, y lo invitó a probar el esquí adaptado. Desde ahí comenzó a esquiar. Después de ese, vinieron otros viajes cortos con sus amigos y organizaron un Work and Travel, estadías para viajar y trabajar, al centro de esquí de Aspen, Estados Unidos. Entonces descubrió que podía viajar a otro país, trabajar y esquiar. Sus primeras olimpiadas fueron en Rusia, Soji, 2014. Fue a Estados Unidos, Canadá y Europa a competir para clasificar. Después de Soji, consiguió el tercer puesto en el Campeonato Nacional Francés y quedó número 13 en el Mundial de Esquí Alpino, 2017, en Eslovenia, que le permitió clasificar para los Juegos Paralímpicos de Corea, 2018. Después de eso, quedó número 11 a nivel mundial. Sus próximas para olimpiadas será Beijing, 2022. A continuación presentaremos un video que relata, en la voz del protagonista, su historia de vida. Posteriormente a este, se habilitará un espacio de preguntas con el disertante. Posteriormente a este, se habilitará un espacio de preguntas con los Juegos Paralímpicos de Corea, Estadá en el Tardizio, en el año pasado, hoy en la ciudad. Posteriormente, Posteriormente, Posteriormente. Enrique se involucen en el campo, de la Flaumpia, en el centro de Corea, en el centro de Corea, en la zona de Corea. y es más de tres segundos, fuera de la época de Canadá, 3-1-5 en realidad, así que hay mucho trabajo, mucho trabajo para hacer aquí, con su primer medal en el campeonato de la Cralut en Francia. La segunda, en su inauguración de la Podía Europea de la Copa 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 de la Copa. La segunda, en el campeonato de la Copa 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 de la Cop Este es el último de ellos, y hemos visto un rato de DNF que ha venido a trabajar con las audiciones de Roma y las diferentes audiciones que se han visto en el final del día. Así que, 9, 7. Cuando tenía 14, 15 años, fuimos a San Martín de los Andes. Me encuentro con una persona que se dedica al esquí adaptado y me invitó a probar una silla. Me dijo a ver si quería y no me bajé más. Y a los tumbos me fui preparando y cada vez más serio, cada vez más serio, cada vez más serio. Siento que todavía no encontré mi techo, me estoy superando mucho. Ya estuve en las Olimpiadas pasadas de Rusia y cada vez me quedo más en serio. Mi nombre es Enrique Plantei. Tengo 34 años. Integro hace 5 años el equipo argentino de esquí adaptado en la disciplina de Mono Esquí. El accidente fue cuando tenía 11 años. En un viaje de lo que es el capital al campo, nos encontramos con una familia amiga, frenamos. Ahí en la banquina nos pusimos a hablar, pasó una camioneta, se le levanta el capot y maniobró mal y nos pasó a llevar. Me despertaron 4 días después también. En el accidente falleció mi papá y falleció mi hermano. Pero Dios me dejó a mi vieja que nos ayudó y nos sigue ayudando, es el motor de la familia. La primera vez que huí la silla de ruedas fue con ganas de subirme, realmente. Quería salir de la cama, era una diversión para vivir en una bicicleta. No sé, tenía 11 años ya, era chiquitita, ¿no? Tres Pimo Elet es una empresa que la fundamos con un amigo, que está en silla de ruedas también, Mariano. Él me presentó, hace mucho tiempo atrás, a una bicicleta, que es un acople para silla de ruedas. Adapta cualquier silla y salía andando como si fuera una bicicleta. Y me daba mucha cuenta que la gente me frenaba para decirme dónde sacaste, para mi tío, para mi hermano, para mi amigo, para mí. Y empezamos a fabricar bicicletas. Lo que más me gusta real de la bicicleta, sea la nuestra o cualquier bicicleta, es la visión del tercero. Es increíble lo que cambia la visión de la gente cuando te ve. También mucho es la mirada social. Yo aprendí que la discapacidad es muy social, que nosotros vemos al discapacitado como algo que está mal esta silla de ruedas. Y creo que la sociedad tiene que ir cambiando esa forma y esa mentalidad de mirar al discapacitado como alguien que está sufriendo y no teniendo una vida normal, que tiene que ser lo más normal del mundo. Por eso me motivó tanto de empezar a fabricar más. Tiene que dejar de ser algo raro el discapacitado para mí, ¿no? Y con estos instrumentos puede llegar a ser una ayuda. Yo no hago las cosas para demostrar que se pueden hacer. Todo lo que hago yo lo hago para estar lo más pleno posible, para ser feliz. Bueno, buenas tardes, buenos días. Un montón de gente vino, nada, muy lindo estar en Mis Pagos, estoy rodeado de la gente que me conoce, que me acompañó durante mucho tiempo, de siempre. Bueno, como conté ahí en el videíto, yo soy de acá de la zona. Mi papá nació en Longopue, mi hermana más chica también, nosotros nacimos en Neuquén, capital. Pero bueno, la infancia fue acá, en esta zona. Creo que una de las cosas que más le agradezco a mi familia, a mi mamá, a mi papá, de haberme creado acá, son los valores, ¿no? Acá se vive de una forma muy distinta. Toda una infancia muy linda, fue una infancia muy sana, muy amigo de mis amigos, con valores mucho más puros, ¿no? De lo que hoy yo ya, después de tanto tiempo viviendo en Buenos Aires, es lo que observo, ¿no? Que es distinta la crianza, ¿no? La forma en la que uno, nada, se va interactuando con las personas. Yo no recuerdo ver, bueno, todos mis primeros años fueron en el campo. Y era muy amigo de mis hermanos y de la gente, de los hijos, de las personas que trabajaban en el campo. Y era muy puro toda la amistad, ¿no? Son gente con la que hoy sigo siendo muy amigo después de tantos años. Y te da muchos valores eso. Yo creo que te da mucha, mucha, no sé, no sé si es humildad o es... Son valores mucho más puros de los que podés tener cuando te creas una ansiedad. Nada, primero le agradezco mucho que estén acá. Me parece muy importante que se hagan este tipo de cosas para poder hablar de la discapacidad. O sea, es muy loco para mí estar contando mi vida. O sea, como que me voy acostumbrando un poco a contar mi vida. Pero la realidad es que la discapacidad es algo como que es un... Como que llama mucho la atención. Tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, nosotros tenemos la... Como que nos observan constantemente. Si nosotros hacemos lo que hace el común de la gente, sobresale. Creo que las cosas fueron cambiando, pero cuando yo tenía... Ya conté cuando tenía 11, 12 años, siempre me olvido. Vos capaz me puedas llevar, ¿no? Pero 11, 12 años fue cuando tuve el accidente. Y era muy distinto cómo se miraba a personas con discapacidad. Realmente se veía... Además, yo me acuerdo, y si quieren pueden hacer un ejercicio ustedes, que no están tan metidos en el mundo este. O algunos sí, porque sé que hay gente que está estudiando. Y se hacen la pregunta adentro, ¿qué visión tienen de alguien que está en silla de ruedas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que le despierta al ver a una persona ciega, o una persona que está con algún tipo de dificultad? ¿Qué es lo que realmente le produce? Yo me acuerdo que cuando yo, antes del accidente, siempre cuento que una persona amiga... Una persona del club, yo jugué al rugby, y una persona de la primera edición, más grande, se quedan sillas de ruedas. Y yo lo veía, y lo veía como diciendo, pobre, ¿no? O sea, me daba mucha impotencia verlo, como que tenía toda una carrera deportiva, y decía, ¿y ahora cómo va a seguir él? ¿Qué va a hacer de su vida? Y todo, hasta que tuve el accidente de yo, pasó como un año, y lo tenía muy presente en mi vida, ¿no? O sea, y lo veía... O sea, como que yo salía... Yo lo acompañaba mucho a mi papá, en ese momento estaba ocupando un cargo político y tenía muchas reuniones, y a mí me gustaba acompañarlo, ¿no? A sus reuniones, muchas... Entraba con él y en otras me quedaba en el auto esperando a Lois. Y en esos tiempos baches que tenía, yo salía a correr. Y corría conciencia de lo que es poner un pie al lado del otro. Era como que... No sé, siempre pienso como que... Yo me estaba dando la oportunidad de despedirme de esa sensación de caminar, ¿no? De ese... De ese... Bueno, nada... De poder correr, o de... Y... Y nada... Al tiempo que me pasa, que tenemos el accidente, un accidente que... Que claramente fue... Eh... Algo que tenía que pasar. Eh... Fue muy el destino. Como conté ahí en el accidente, fue viniendo desde Neuquén para... Para... Y frenamos en la banquina y nos encontramos con unos... Con... Con... Unos conocidos y... Y se le levanta justo en ese momento el... El capot a la camioneta y... Y justo en ese momento se tira para... Con un pie de visión y se tira para donde estábamos nosotros. Claramente es una... Como... Creo yo una obra de Dios, ¿no? Que... Que tenía que pasar y era en ese momento. Y... Y bueno, nada... O sea, realmente... Eh... Después que me despierto en el hospital, Que ya había pasado todo lo que pasó, ¿no? Que... Que pasó que... Que... Que papá y Nico habían fallecido y que... Y bueno, que habían pasado cosas muchísimo... Peores de las que... Me habían tocado vivir a mí. Eh... La silla... Fue así, ¿no? Obviamente fue un momento muy duro. Un momento en el que había que pasarlo. En el que... Eh... Tiempo lo va sanando todo porque... Porque... Los recuerdos feos de ese momento, después se fueron... Depende como... Como lo vayas precisando, pero bueno... Eh... Mi familia es una familia que... Que me supo acompañar muy bien. Y nos supimos acompañar muy bien. Porque el proceso fue para todos, obviamente. Eh... Pero bueno... Se fue terminando en que... En que... En que la silla de ruedas fue un detalle, ¿no? Y ya no había opción. Porque no había opción. Cuando estás en silla de ruedas ya no tienes otra opción. Es... Eh... O sea, no existía nada para... Para la cura y era... Moverse... De una forma distinta, ¿no? Y... 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 Yo no me acuerdo cómo haya costado. Eh... Sé que... Que cuando... Que esos primeros días en el hospital... Fueron momentos duros y demás, pero... Una vez que me pusieron la silla de ruedas al lado, una silla de ruedas muy viejita... Eh... Creo que la... Era de mi abuela... Que en ese momento no... No me acuerdo. Eh... Una silla de ruedas muy viejita de hospital. Eh... Me la vi... Lo primero que quería hacer era subirme. Era subirme, aprender a ser Willy, era salir de la cama. Era... Era libertad. Claro. Era... Y era... Era... Y venían todos mis amigos que... Que también en el colegio me acompañaban un montón. Y era pelearme con mis amigos para ver quién la usaba. Y teníamos un ratito cada uno, ¿viste? Era... Era eso, ¿no? Era la... Una... Una infancia muy... Muy así. Era como... No sé... De medio... Inmaduro, ¿no? De lo que estaba pasando. Pero... Me ayudó un montón. La verdad que me ayudó un montón. Me ayudó un montón volver después al colegio. Y que... Y que... No sé qué trabajo habrán hecho en el colegio para que me reciban de una forma... Muy natural. O sea... Tenía... Los compañeros me habían visto un año antes caminando. Y ahora... Volví en silla de ruedas. Y... Y me acuerdo que había engordado un montón también. Porque... Producto de que... Antes me la pasaba haciendo deporte. Y después estuve... Nada... Como... Un periodo en el que estuve mucho tiempo internado. Y comiendo. Porque... Me gusta comer... Soy goloso. Y me mimaban mucho. Y nadie me decía que no. Bueno... Voy... A comer. Engordó un montón. Y bueno... Me costó. Estaba muy... Pasadito de hilos. Y me vieron... Vieron llegar a otra persona en el colegio. Y la verdad que... Me ayudó. Que me trataban... De igual a igual, ¿no? Yo... Esto va más para los profes. Y la gente que... Que está estudiando... Eh... Eh... Algo relacionado con discapacidad. Y que van a estar rodeados de personas con discapacidad. A mí... Creo que una de las personas que más me ayudó... En... En el cambio de mentalidad. Fue mi profesor de Educación Física. Eh... Él... Él... Me... Me... Me residió. Y yo cuando tenía que hacer la clase de Educación Física. Él me hacía hacer exactamente lo mismo que... Que... A mis compañeros. Salvo fútbol. Que a veces me ponía el arco a atajar. Y obviamente me... Me... Pasaban por arriba los pies. Porque no me tienen... Nunca me tuvieron un poco de respeto. Ni... No de respeto. Sino de... De piedad. Y... Me pegaban unos bombazos que me daban vuelta a la silla. O sea... Al frente. Cuando la quería frenar. Pero bueno. La realidad es que... Que él... Él... Mi... Mi profesor fue una persona que... Que la vio muy clara. Capaz que le salió sin querer. Eh... Pero la vio muy clara. Dijo usted. Si vos vas a... A hacer Educación Física. Vas a estar igual que los chicos. Y hay que dar vuelta a la... A la pista de atletismo. Salís a correr igual que todos. Y... Hizo que mi... Que mis amigos me vieron de igual a igual. Que podía hacer todo lo que... Que hacían ellos. Yo me notaba de igual a igual. Y bueno. Eso es un gran cambio, ¿no? Eh... Es un gran... Es una gran formación para la vida. Porque después... Tus amigos son los que te acompañan en la vida. Con mis amigos son los que me... Me fui a esquiar por primera vez. Con los que... Con los que... Que hice mi primer viaje afuera. A... A esquiar. A trabajar. Son con los que... Nada. Con los que salía el boliche. No sé. Eh... Son... Son compañeros que si te tratan distinto. Claramente te... Te vas a notar distinto. Si... Si vos cuidás mucho a una persona que tiene discapacidad. Por miedo a que... A que le pase algo. Que se siente incómodo. Que se caiga. Lo protegés de más. Eh... Quizás la persona con discapacidad al principio nota que... Que no tiene... Que... Que no hay diferencia. Pero si se lo dice muchas veces. Termina... Termina creyéndoselo, ¿no? Eh... Y la... La discapacidad es así. Es muy social. Es... Yo creo que... Es que gran parte de las cosas que pasan alrededor de esto. Que sorprendan. Que yo... No sé. Me ha pasado mil veces, ¿no? Acá el Manu lo va a decir. Íbamos a algún... Algún lugar a... No sé. Al boliche. Y... Y... El... Treinta por ciento de las personas te decían. Che... ¿Qué capo que sos? Que estás acá. Y digo. ¿Qué haces acá? ¿Viste? ¿Qué haces acá? No sé. Lo mismo que vos. Estoy acá de joder. No sé. Viste. Es como... Sorprenden las cosas normales. Lo mismo que... Si... Terminar la secundaria. Como si fuera un... Son cosas que... No sé. Nosotros tenemos algo que... Eh... Que es una discapacidad que se ve mucho. ¿No? O sea. Creo que todas las personas tenemos... Eh... Tenemos algo que nos falta, ¿no? Eh... No sé. Si vos no ves a una persona con anteojos... Y le decís... ¿Qué capos sos? ¿Qué hacen los gualiches? Y ellos tienen... Todos tenemos, ¿no? Pero bueno. Anteojos te digo porque se ve, ¿no? Pero... O sea. Tenemos una... Una falta de capacidad de ver común de cerca. Y entonces necesitan anteojos. Pero bueno. Está... Está bien visto. O sea. El color de rosas hay que... O sea. No está todo tan fácil. Te tenés que adaptar a una nueva vida. A mí yo cuando tuve el accidente... Yo no tengo sensibilidad desde el ombligo... Para abajo. Por lo que al principio tuve que aprender a ir al baño de nuevo. Y es toda una adaptación. Pero... Se hace una vez en la vida. Ok. O sea. No es que... Yo me levanto todos los días y digo... Vamos, Henry. Eh... A luchar la vida. No. Yo ya... Todo ese periodo de rehabilitación ya lo tuve. Mi silla de ruedas son mis piernas. Yo me traslado en el medio de... De movilización... De... De movilidad que puedo... Que es el que me tocó. Y la realidad es que me lleva a lo que yo quiero. Y hago lo que yo quiero también. O sea. No sé. Muchas veces te encuentras escalones. Y bueno. Sí. O sea. Desde... Lamentablemente cuando yo tuve el accidente... Había mucho menos accesibilidad que ahora. Y... Y era... Adaptarte al mundo más que el mundo se adapta a vos. Y medio que te queda eso en la cabeza, ¿no? Era... Era... Encontrar un baño de discapacidad en una confitería. Era impensado tener un... Un colectivo adaptado en... Esta en Buenos Aires. Cuando fui a ir a Buenos Aires. Podía estar esperando... No sé. Tres horas que pasen 60 para ir a un... Algún lugar, ¿no? Era... Era algo que no... No lo podías tener en cuenta. Eh... Y bueno. Las cosas fueron cambiando. Y esto también fue cambiando. Y la mentalidad de la gente también va cambiando, yo creo. Pero bueno. Eh... Yo creo... Estoy muy convencido que es muy social. Es muy social. Eh... Eh... Todo, ¿no? La... 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 Eh... De hablarlo. Como que se dio por entendido que... Que son personas que... Que sufren. Y que no... Que tienen incapacidad para desarrollar una vida totalmente normal. Y bueno. Eh... Por eso está bueno hablarlo. Está bueno que estén acá y que... Que se saquen las dudas. Eh... No sé. Por eso también a mí me gusta... Con todo esto que... Que contábamos del libro de Se existimos. Eh... con lo de 3Py Mobility, que es la empresa que fundamos con Mariano, que tenemos que el lema de la empresa es cambiando la forma de moverte, porque jugamos un poco con moverte y verte, porque hay una realidad, ¿no? O sea, a Mariano le molesta más que a mí, pero a mí no me molesta mucho, pero en realidad, si lo invito, te parás en una esquina, yo me paro en una esquina, no sé, 5 minutos y pasan 15 personas y me pregunto si necesito algo, porque somos, la argentina es buena, intenta ayudar, pero capaz que vos estás esperando un amigo, entonces es como que siempre estamos como esperando una mano o necesitando ayuda para algo, y con la bicicleta una de las grandes cosas que te cambia es esto, nadie te ofrece ayuda, siempre tenés como, qué capo, vas ahí andando en bicicleta por la ciudad, súper independiente, nada, escuchando música, es como algo que te hace que la gente, diga, mira, estoy flaco andando en bicicleta, cambia mucho, o no Pochito, vos qué decís? Sí, 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 cambia, el Pochito, un gran amigo, pero elante, es un capo, Pochito, a Alex también, a Including me están nombrando, pero ve en la sillita, que grande. Pero bueno, entiendo como que este tipo de cosas ayudan mucho Hay que hablarlo, hay que hablarlo, nada más Porque yo creo que muchas de las cosas es de ignorancia O de poca información A mí, por lo menos, es lo que yo fui viviendo Y a mí las cosas que me hicieron bien me gusta compartirlas Por eso, repito, hicimos el libro Si Existimos Que la sexualidad y la discapacidad era un tema que hasta le daba vergüenza a los médicos Yo cuando empecé mi vida ya más adolescente Tenía un montón de dudas Pero de las mismas dudas que tiene una persona, un chico de 13 años sin discapacidad Pero esas dudas las voy evacuando Obviamente todos, yo también las fui evacuando Con la experiencia, con lo que aprendes de las películas Y con lo que hablas con tus amigos Que la mayor parte de si sos hombre La mayor parte de las veces son todas mentiras Porque viste que somos así los hombres Nunca nos bajamos el caballo Entonces, es una realidad Es como que No tenés una información real Y bueno, un poco eso de lo que hablamos con Triana Que es mi novia Y que tenemos una relación que Que somos muy compañeros Y como que conectamos mucho Entonces No es que abrimos nuestra intimidad Porque no fue la idea Sino contar la experiencia Y contar un poco lo que es No quiero decir que se puede Pero es como Que es igual que todo el mundo O sea, en realidad es conexión Es búsqueda Es poder hablar Es poder comunicarte Y bueno Si quieren después hablarme un poco del libro Pero si quieren arrancar Con No sé si tenían preparado algunas preguntas ¿Sí? Ah Están habilitados los micrófonos Ah, están habilitados Muy bien Uy, qué vergüenza Que le agarró a uno acá adelante Acá hay un snowboard ¿Eh? Acá lo con la estética Muy picante Bruno ¿Sí, sí? ¿No hay otra pregunta? Muy bien Acá hay una preguntita Hola, buen día Mi nombre es Miriam Soy presidenta de la biblioteca El Ordi Y bueno Nos encantaría tener el libro Entre nuestros anaqueles Para poder ofrecerlo A los vecinos de Zapala Estuve leyendo algo Y está muy interesante Es Realmente Tu historia es cautivante Nos ayuda a los seres humanos Y bueno Tengo un poquito más Pero Genial Realmente Te admiro Muchas gracias Bueno, muchas gracias La verdad que Es medio loco Porque Yo no soy de leer No, no Me escapo a la biblioteca En realidad No lo hubiéramos conocido Si no lo hubiéramos conocido acá Sin duda Pero Pero el libro Es algo que Que Lo Lo vamos a terminar Y lo vamos a sacar Porque es algo que A mí me hubiera encantado Tener un libro así Cuando arranqué Mi adolescencia La verdad que sí Es información Mucho más Más real O sea Es Se habla más De la búsqueda Del placer De la conexión Con la pareja O con uno mismo De conocerse a uno mismo De Nada de esto De bajarse el caballo De no No intentar Limitar Hablamos De De una cosa Que se llama Parorgasmo Que es Es una corriente Que Que es Es el orgasmo Por afuera De lo genital En el que Se busca Explorar otras zonas Que no O sea Como que nosotros Aprendemos durante mucho tiempo A producto de esto También De la poca información Ahora está Esi Que se trabaja también Con este tipo De información Pero Como que está Como que toda la sexualidad Pasa por lo genital Y Y qué pasa Como Conmigo O sea Qué pasa que Si yo Por más que puedo llegar A tener Una sexualidad Como Ustedes la ven Y dicen Ah es igual que todo el mundo Pero no siento Porque no tengo La sensibilidad Por debajo de mi lesión ¿Qué pasa ahí? ¿Qué soy asexuado? ¿Qué falta ahí? Entonces Bueno Hay una búsqueda Y esto lo trabajamos Nosotros con profesionales ¿No? O sea A raíz de que empezamos A escribir el libro Con Triana Se nos sumó mucha gente Muy capaz Hay sexólogos Que trabajan Este tipo de cosas Que Que basan Todo el comportamiento Del cerebro En este momento ¿No? Y cómo Con el cerebro Podés Llegar a donde vos Querés estar Nada más que nosotros Estamos tan reprimidos Por un montón de cosas ¿No? De mandatos Que tenemos Constantemente Que hace que Que no podamos Disfrutar realmente De todo esto Nosotros Trabajamos En uno de los capítulos Del sexo tántrico Bueno La comunicación Después Hay otras cosas De fertilidad Que también es como Que llama mucho la atención Que nosotros O sea Como que hay mucha gente Que directamente piensa Que no podemos ser padres O madres Y Y bueno Trabajamos eso Hay algunas cosas lindas La verdad que te va a gustar Es muy enriquecedor Y es para Lo venimos acá Nos presentamos Nos sentamos acá Y nos presentamos Ningún problema Y Bueno Acá tenemos estudiantes Del profesorado De educación especial Que cuánto Cuánta todavía Queda De aquellos Quedan vestigios De esa mirada Social Sobre la discapacidad De considerar A las personas Con discapacidad Tan diferentes Tan lejanos A nosotros Y eso es Lo que nosotros Tenemos que cambiar Entre todos Cada uno De nosotros Depende De nuestras Acciones Yo recuerdo Plenamente Haberte ofrecido Ayuda En la pista De esquí Y que me sacaste Con fritas Pero bueno Claro Bueno Pero bueno Es obligación De cualquier Esquiador Ayudar a otro Eso sí Es verdad Eso sí Es verdad Pero bueno La verdad Es que Nosotros En el marco Del mes De las juventudes Tenemos acá También un grupo De jóvenes Que son integrantes De nuestros talleres De discapacidad De los chicos Que vienen Y hoy Están participando Desde que nosotros Iniciamos la gestión En todas las actividades Que organiza La municipalidad De Zapala Y que tratamos De que asistan Y tengan lugar En cada uno De los lugares A donde vamos ¿Por qué? Porque también Tenemos que mostrar Que se puede cambiar Esta mirada Hacia la discapacidad Y esa era la idea De que hoy Vos estuvieras acá Contarnos De tu entrenamiento Para Beijing 2022 La verdad Es que No te rendís Fácilmente Nada No hay un límite Para vos Tu mamá Ha sido Un pilar Fundamental Pero sobre todo Esto está en vos Y cada uno De nosotros A veces Con pequeñas cosas Nos rendimos Y bajamos los brazos Si bien Vos tenés en claro Esto de que No hay que ser Un ejemplo Ni pretendés Ser un ejemplo Para nadie Nosotros Nos corrimos De tu discapacidad Para eso Pero sí Poner el acento En A ver A vos Se te han cerrado Muchas puertas Para poder Como cualquier deportista Que no es fácil Competir Y sin embargo Siempre vas Y vas Y vas Y vas Bueno Esa era la idea También De que vos Estuvieras hoy acá Sos un representante Neuquino Entonces La verdad Es que para nosotros Es un orgullo Contar con tu presencia acá Y bueno También está bueno Por ahí Si los chicos Quieren hacer preguntas Cualquiera de las personas Acá hay chicos Del Instituto de Formación Docente Pochito quiere hacer preguntas Pochito ¿Cómo crees Que la gente Ve a la persona En cuanto a En ese ramo Del tema De la sexualidad Y qué mensajes Le diría vos Para que cambie Ese pensamiento Que tiene Sobre Sobre la vida sexual De una persona Con discapacidad No sé si se entendió Ahí la pregunta Sí, sí, sí Perfecto ¿Está acá la chica? Se lo digo directamente No, pero No puedo viajar Ah, bueno Grabalo, grabalo Entonces Es increíble Porque No sé El tema del libro Es algo Que fue tan Fuerte Para todos Porque Es algo Que como Nada El Pochito Todo el mundo Que tiene una discapacidad Y que se enteró Del libro No escribió